El ministro de gobierno, Carlos Romero, explicó que hasta la fecha son cinco casos de incendios provocados que se investigan en la Chiquitanía. Además, no descartan sumar más efectivo a los 200 policías que actualmente están operando en Concepción. Si hay la necesidad de reforzar, nosotros estamos absolutamente dispuestos a reforzar y constituirnos en el lugar que se nos requiera. Si es necesario para no debilitar el trabajo y seguir acudiendo a relevos o refuerzos de policías de comandos del interior, lo vamos a hacer también, pero el compromiso de la policía es absoluto hasta que hayamos superado totalmente este problema de los incendios en la Chiquitanía. Nosotros tenemos casos de investigación, cinco casos de investigación cerrados, ¿no es cierto? Y hay otro caso que vamos a abrir inmediatamente de gente que habría provocado de manera deliberada quemas, ¿no? No, no podemos decir son colonos, son comunarios, que tenemos inclusive gente de nacionalidad chilena involucrada en el caso de San José de Chiquitos. Gracias. Gracias.